Esta noche vamos a estar de fiesta Vamos a pasarnos la gusto, mi gente bonita Se vale bailar esta noche Y ahí les van los temitas rancheros Y arriba las collas zacatecas, mi compa Y estas vacas se pongan a bailar, compadito Se quitan en el frío ¿Crees que no había de hallar Amor como el que perdí? Tan al pelo me lo hallé Que ni me acuerdo de ti Una sota y un caballo Por el alce que le han de mí Para allá quien dijo miedo Si para morir nací Amigos les contaré Una acción particular Si me quieren se quede Si me olvidan se olvidan Yo solo un orgullo tengo Que a nadie le dé rogar Que la changa que yo tiro No la vuelvo a levantar Mi verdad de Dios chaparrita Que no tropiezo dos veces Con la misma piedra ingrata Y chaca que yo tiro No la vuelvo a levantar Copa guti Y como dijo Toñito ¿Crees que no había de hallar Amor como el que perdí? Tan al pelo me lo hallé Que ni me acuerdo de ti Que ni me acuerdo de ti Una sota y un caballo Por el alce que le han de mí Para allá quien dijo miedo Si para morir nací Amigos les contaré Una acción particular Si me quieren se creer Si me olvidan se olvidan Yo solo un orgullo tengo Que a nadie le dé rogar Que la changa que yo tiro No la vuelvo a levantar